Hola amigos, ¿cómo están? Soy Brandon Moreno, ya lo saben, el día de hoy para la explicación de la técnica de esta semana nos acompaño Eduardo El Pube Alvarado, peleador profesional de artes maestrales mixtas, mi compañero... Bueno, esta semana vamos a ver... No, no me gustó, otra vez, otra vez, no me gustó, claro. Tres, toma dos, acción. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, esta semana nos acompaño Eduardo El Pube Alvarado para la explicación de la técnica de la semana ¿Y cuál va a ser esa? Ganó, puse la encuesta en Instagram y ganó el de Defensa de Rivo, entonces es lo que vamos a ver esta semana Vamos a ver, entonces, inicialmente no queremos ni siquiera tocar el suelo, ¿no? Si es la estrategia No queremos estar espalda a la lona porque no precisamente, o sea, no es una regla, pero a la vista de los jueces no se mira bien que tú estés boca abajo peleando Entonces, vamos a ver, para empezar ni siquiera queremos tocar el suelo, pero vamos a ver el panorama en el cual Pube logra llevarme a la lona ¿Qué hacer después? Entonces, estamos peleando, mete una combinación de tres golpes, baja de nivel, me lleva al suelo Un doble tradicional, como lo vimos en el video pasado Entonces, aquí, primera regla, ya cometimos el error de que nos tumbaran, desde ahí estamos mal, pero hay cosas que hacer Muchas veces utilizo el dicho que dice, ¿sabes qué? No importa que te tumben, solo importa que te pares Si te paras, no hay problema que lleguemos a esta situación Entonces, la principal regla es no caer desplomado ¿A qué me refiero? Cuando Pube me tumbe, no quiero caer Y después intentar levantarme Porque si Pube sabe lo que está haciendo, me voy a tumbar y como lo expliqué en el video pasado Me va a pescar la cabeza y para cuando me quiera levantar, ni de chiste, ya no voy a poder Una vez que Pube me lleva a la lona, quiero caer de nalgas ¿Ok? Completamente de nalgas ¿Cómo le voy a hacer? Pube me va a tumbar Pube, vean aquí lo que va a pasar, ¿tiempo? Vean aquí lo que va a pasar Pube me va a tumbar, se ve peligroso, pero les prometo que nunca me he lesionado, me ha funcionado excelentemente Pongo una mano en el suelo Pube me tumba Caigo de nalgas No caí desplomado, caigo de nalgas Segundo paso Bien importante Tenemos que hacer espacio Caemos aquí y hacemos espacio Si de aquí intento levantarme, lo más posible es que me tomen la espalda y no queremos eso Si simplemente hago esto y me levanto, me van a tomar la espalda Porque tengo a Pube demasiado cerca, está muy cerca de mí Lo que quiero hacer es hacer espacio Una vez que ya siento que tengo la suficiente separación de mi oponente Tengo dos decisiones, es preferencial, es como se sientan Este es un poquito más avanzado, pero funciona O el wizard, sujeto al brazo de mi oponente Eso me va a dar postura para poder levantarme Aquí o aquí Una vez que ya crea la separación Esta de aquí o aquí Separo Pongo una pierna de base Y me paro para acá Es bien sencillo, lo voy a hacer al aire Estoy aquí Estoy empujando la cabeza de mi oponente Una pierna de base Y la otra base atrás Y me levanto Ya es bien depende lo que haga mi oponente A lo mejor me sigue Pero que va a pasar Entonces Pube me vuelve a tumbar O por ejemplo, no sé Intente sujetarme Se aferra, se aferra, se aferra Mejoró la posición Pube Este es un problema Ya va a ser bien complicado separarme de él Bien complicado Lo que vamos a querer hacer Es ya sea con mi mano O con mi antebrazo O con mi codo Queremos mandar la cabeza de Pube hacia el otro lado Una vez que hago eso Rápidamente sujeto el brazo de mi oponente El wizard Y encojo las piernas No queremos las piernas aquí Porque es muy factible que Pube Me las amarre Hago un triángulo Y aquí va a ser mucho más difícil Que me pueda levantar Entonces una vez que cambie la cabeza Junto las piernas Vean como estoy aquí Va a ser más difícil para Pube Que él me las pueda atrapar con sus piernas Ya aquí Fácil Saco la cadera Nos vamos a levantar las dos Y aquí empieza la guerra De la posición de cabeza Él me va a querer ganar Yo meto el hombro Me separo O vuelvo a atacar Muy bien Va de nuevo Primer escenario Un, dos, tres Me tumba Pube Mano al suelo Mano al suelo Caigo de nalgas No caigo desplomado Hago espacio Pujo la cabeza Me voy Escenario número dos Pum Pube me tumba Quiero hacer separación Pero Pube mejora Y me sujeta a las caderas No me puedo separar Lo sigo intentando Lo sigo intentando Pero cambio la cabeza Y me voy para arriba Esos movimientos son bien básicos Bien, bien, bien básicos Y a pesar de todas las reglas Que les estoy diciendo Independientemente de lo que pase en la pelea Si Pube me tumba Si Pube me tumba Y estamos en esta posición Independientemente de lo que Pube haga Yo tengo que crear espacio Y tengo que intentar Separarme ¿Por qué? Recordemos que estamos peleando en un octágono Que estamos peleando en una jaula Y eventualmente Vamos a llegar a la jaula Aquí estamos lejos Pero vamos a Imagínense que estamos cayendo Nos vamos a separar Me va a agarrar Pube Me separo Eventualmente voy a agarrar la jaula Y la jaula Es una navaja de doble filo Porque si la sabes utilizar Es un arma excelente Para poder pararte Yo me siento súper cómodo en la jaula Una vez que me llegan a la jaula Es casi un, no sé 80, 85 Hasta 90% que me voy a levantar ¿Y por qué digo que es una navaja de doble filo? Porque si no la sabes utilizar Te van a amarrar horrible Te van a amarrar horrible Vas a quedar aquí Te van a amarrar las piernas Te van a aplastar No vas a poder levantarte Entonces Luego En el futuro vamos a ver trabajo de jaula Esta vez ganó La defensa de derribo Vamos a ver una repetición una vez más De ambos escenarios Número 2 Muy bien Eso sería todo por esta semana Practíquenlo Háganlo despacio Síganme comentando Qué es lo que quisieran Seguir viendo En estos videos Ya saben Denle like Suscríbanse Compártanlo con tus amigos Hasta Activen la campanita Hagan todo eso ¿Algún comentario Pude? Eh, nada Muy buena técnica Yo lo uso mucho mi pelea también Gracias Gracias Pude ¡Hey! Cómo apa Police ¡Hap! Pude Ya Apps Mantuv Namaste Pude elve Gracias.